¿Estás por casarte y te hace falta la música para tu ceremonia de boda? Me presento, soy Daniel, músico de Rojan, Música para Bodas y con mi chelo me encargaré de hacer tu ceremonia romántica y elegante. También estoy preparado para hacer tu cóctel divertido y ambientar la cena más romántica de todas sus vidas. Estoy muy emocionado porque el día de hoy acompañaré a los recién casados, Susana y Raúl, en su ceremonia civil y espiritual, aquí en Hacienda Campestre Esmeralda, un lugar natural y bonito para celebrar a lo grande. Llegué temprano junto con mi equipo para colocar las bocinas en el lugar adecuado para que todos los invitados puedan escuchar el audio. De esta tarea se encarga nuestro ingeniero de audio. Después, realicemos una prueba de sonido para asegurarnos de que estemos listos. Durante toda la ceremonia, les proporcionamos micrófono para que tanto el ministro como ustedes los novios se escuchen perfectamente. Desde este momento, me encargaré de crear una atmósfera romántica con un set de canciones previamente seleccionado por los novios. Esta fue una boda con temática de Star Wars, por lo que para la entrada de la novia toqué la pieza de La Marcha Imperial, así como los grandes clásicos de esta gran saga, para darles un soundtrack de película. Si tienes alguna pregunta o quieres más información, no dudes en enviarme un mensaje. Estaré encantado de atenderte.